Muy buenos días, estamos en el sorteo del Fuero de la Niñez y Adolescencia y Penal de la Adolescencia con relación a un expediente de una medida cautelar. Para ello, va a realizar el sorteo del señor Octavio, a quien le dejo en el curso de la palabra. Acta de desinsaculación de expedientes del Tribunal de Atelación de la Niñez y Adolescencia y Penal de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Cajahuasú. Acta número 30, en la ciudad de Coronel Obiedo, República del Paraguay, a los 28 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 10 horas y 57 minutos, se realiza la desinsaculación extraordinaria de medidas cautelar con signado más abajo, en cumplimiento a la resolución número 8262, de fecha 18 de agosto de 2020, emanada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, correspondiente al Tribunal de Atelación de la Niñez y de la Adolescencia y Penal de la Adolescencia, integrado por el presidente de Sala, abogado Rogelio Silvino Fruto Juarte, vicepresidente de Sala, abogada Zenobia Concepción Frutos Estigaliria, miembro de Sala, abogado Jorge Feliciano Soto Estigaliria, con la presencia del presidente de Sala, abogado Rogelio Silvino Fruto Juarte, y el actuario judicial, abogado Eber Osmar Espino Lamadonado. Seguidamente se consigna el expediente a ser sorteado, es un expediente, una causa, medida cautelar, sobre supuesto hecho punible de producción de riego comunes en Caragua Sur, año 2021, causa número 3892, folio 133, con fecha de ingreso 28 de octubre del 2021. Conforme al cuaderno habilitado en secretaría correspondiente a medidas cautelares y garantías constitucionales, a los efectos de equiparar a la cantidad de expedientes extraordinarios, desinsaculados entre miembros, corresponde que en la presente causa sea le asignado como propinante a los miembros abogado Rogelio Silvino Frutos Juarte. Por lo tanto, la medida cautelar, sobre supuesto hecho punible de producción de riego comunes en Caragua Sur, año 2021, causa número 3892, folio 133, se es propinante el abogado Rogelio Silvino Frutos Juarte, con lo que se dio por terminado el acto de desinsaculación, firmando los presentes. Muchas gracias por su atención y muy buenos días.